Hoy se ha celebrado el sorteo para la fase de grupos de la Champions League. Junto con este sorteo, la UEFA organiza una gala en la que entrega premios a los mejores jugadores de Europa en cada demarcación y al mejor de todos. Los nominados al mejor jugador de Europa eran Cristiano Ronaldo, Messi y Buffon y no hubo sorpresas en el resultado final. El premio al mejor portero fue para Buffon. El guardameta italiano luchó por el galardón contra Oblak y Neuer. El resultado estaba cantando y es que el cancerbero italiano también estaba nominado al premio al mejor jugador de la temporada. Buffon realizó una muy buena temporada con la Juventus y declaró que su secreto es continuar con hambre y ganas de seguir jugando a fútbol. El premio al mejor defensa estuvo mucho más competido. Los nominados fueron Sergio Ramos, Bonucci y Marcelo. El galardón se lo llevó el capitán del Real Madrid. Sergio Ramos declaró que la mejor forma de inspirarse era nunca dejar de ganar y pidió conseguir ganar una tercera Champions consecutiva para hacer historia y batir récords, estamos en la línea a seguir. El premio al mejor centrocampista estuvo nominado al Real Madrid. Los nominados fueron Modric, Kroos y Casemiro. El ganador fue Modric. El croata dio su primera asistencia de la Champions en la final, un encuentro en el que aseguró sentirse muy bien y que merecieron la victoria. El premio al mejor delantero fue para Cristiano Ronaldo. El portugués, para conseguir este galardón, tuvo que quedar por encima de Dybala y Leo Messi. El portugués, como campeón de Champions y de Liga alzó el premio. Cristiano Ronaldo declaró que llegar a esta magnitud de trofeos es fruto del trabajo duro y la motivación. Finalmente, el premio al mejor jugador fue para Cristiano Ronaldo. El luso volvió a subir al escenario para obtener el premio al mejor jugador de Europa superando a Messi y a Buffon. El resultado estaba cantado. El luso declaró que su reto para este año era ganarlo todo con mi equipo y con mi selección. Agradeció el título a los compañeros del Real Madrid y de la selección portuguesa.